Esta carrera San José Ruta Corta nos tocó arrancar en tercer lugar en la clase 9 junto con el compañero Elton Olashea. Una carrera muy mala, bastante demandante para los vehículos como para el piloto ya que es una categoría muy restringida en cuestión de suspensión. Estuvimos a punto de tener un percance en la parte de Santa Rosa, gracias a Dios salió bien. Pudimos lograr segundo lugar en la carrera y el carro terminando limpio y 100% el carro. La preparación para la clase 9 de la carrera San José Ruta Corta no fue tan complicada debido a que pocos días antes había corrido otra carrera. La preparación se le hizo unos ajustes a la suspensión, un servicio al carro completo y su chequeo. Días antes se llevó a probar el carro, probamos la suspensión a ver cómo había quedado y gracias a Dios todo salió bien y también el día de la carrera el carro se portó muy bien. ¡Gracias! 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 carrera para saber si presionábamos o manteníamos el ritmo y pues gracias a Dios nos dio resultado para llegar en primer lugar de la clase 17 y así llevárnoslo a valor restringido. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Quiero agradecer a la palomilla que nos apoya en la ruta, a mis familiares, al equipo que siempre está al pendiente de los carros antes, durante y después de la carrera, y más que nada mi patrocinador oficial, Gasolinera Sorsano. ¡Suscríbete al canal!